¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y con un viento cruzado que viene del noroeste rumbo al sureste, la cuestión sigue siendo dramática. Nosotros estamos aquí en un lugar, un paraje que tiene un cartel apenas, dice Granja Ejército Argentino. Las amas vienen avanzando desde la zona de la calera y aquí estamos a unos metros de la autopista muy cerca de La Perla. ¿Por qué elegimos este lugar? Porque estamos a muy pocos metros de una vivienda particular donde vive una familia que ha elegido quedarse en este sitio en un momento realmente muy dramático. Por aquí cerca están trabajando los bomberos, medianamente habrían controlado algo de las amas. La ventaja que tiene esta vivienda es que de manera circundante la familia se encarga siempre de desmalezar para evitar cualquier tipo de inconveniente. Bueno, estamos con Mónica Rojas. ¿Cómo le va, Mónica? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un poco asustada. Sí, sí, mucho. Me asusta mucho el fuego. Es la única casa por aquí, por la zona, ¿no? Sí, es la única casa que hay y bueno, gracias a Dios siempre tenemos desmalezado el patio que sería de la casa, que es bastante amplio, pero a los alrededores cada vez que hay estos siniestros se manifiesta así el fuego. Bueno, lo que sí preocupa son los pirares que tienen aquí alrededor de la casa, ¿no? Hace mucho tiempo que no llueve, entonces es muy propenso a que se queme todo. De momento llegó una cuadrilla de bomberos, ¿les dieron todo el respaldo? ¿Les dijeron que se tenían que ir o dijeron aquí estamos para cuidar? No, no, sí llegó la cuadrilla, este, como siempre ellos muy atentos siempre ahí al pie del cañón, pero sí sugirieron que nos retirásemos de la casa, pero bueno, acá hay animales que no los podemos trasladar para allá, para Malagueño, así que bueno, hay que quedarse acá y contener, como quien dice, a los pobres animalitos. Mónica, ¿cuántas personas viven acá? Y acá vive mi hijo con mi nuera y mis dos nietos. Bueno, ¿podemos ir hasta el corral? Nos acompaña la cámara de Orlando Lazarte con el respaldo de Gabriel Zamboni, nos aproximamos para mostrar el corral donde están los animales de Mónica. María, imagino que esto es lo que ha motivado que ustedes se quedaran aquí en el sitio, era realmente muy difícil poder irse acá, ¿no? Sí, sí, por favor, sí, es seguro. Este, bueno, ahí están los caballitos, está la otra yegua ahí en el box y unos chanchos que también se los ha encerrado adentro de un quincho, porque sí. Imagino el estrés para los animales. Sí, 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 pobrecito, yo creo que lo sufren más que nosotros, porque no entienden nada. Bueno, me decía Mónica, y con esto ya le agradecemos por la participación en Crónica Central. Hace dos años les tocó vivir una experiencia muy parecida, ¿no? Sí, 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 que fue que también vino de allá del lado del 20 de junio y estuvo muy expuesta a la estación de servicio Shell. Y de ahí se vino todo para acá, que, bueno, agarró igual o peor, no sé, que esta vez. Bueno, ¿qué reflexión le queda? Porque estamos siempre penando en esta época con los bomberos, con los incendios y los bomberos no dan abasto. Y digo, siempre hay un mensaje reiterado para que la gente se cuide a la hora de incendiar un fuego. Y volvemos a la misma historia. Yo creo que esto que se genera es la falta de conciencia de la gente, porque el daño que se genera, el daño que es terrible, no lo miden de ninguna manera. Es gente que no tiene principios, no sé, no sé cuál será la mentalidad que tienen para poder iniciar un incendio así. ¿Por qué? Hace ya varios días que están los bomberos trabajando y ya sabemos todo del Durazno, de Tancacho y todos esos lugares donde ya se incendió y, bueno. ¿Vino recién el intendente a verla? Sí, sí, recién estaba... Nos hemos andado errando, pero sí, está acá. Bueno, gracias, muy amable. Por favor, gracias a ustedes por estar. Bueno, aquí tenemos el avión a la derecha, está circulando todavía, ahí lo tienen, ahí ven la imagen, la sombra del avión que está todavía sobrevolando este sector, tratando de apagar las llamas que quedan en este lugar. En un rato, como ustedes decían al comienzo, vamos a profundizar con el testimonio de los principales funcionarios encabezados por el ministro Juan Pablo Quinteros y el dato, el dato, cuatro bomberos con lesiones, dos de ellos graves, están internados en terapia intensiva del Instituto del Quemado. Seguimos trabajando aquí en la zona de La Perla con los incendios agravados por el fuerte viento de esta tarde. Ustedes.